Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo especial, un vídeo que siempre he querido grabar en el canal y digo, joder, si es que a mí no me gusta criticar por criticar, pero es que he llegado hasta mañana y he dicho, joder, ¿por qué no? Hoy me siento con ganas de pelear y decirle al mundo, socios, vaya mierda de producto que has hecho. Así que hoy estoy aquí en este vídeo para decirle al mundo productos que he comprado o que me han mandado para que pruebe y que son una completa mierda a mi gusto, otros son porque son una mierda y otros son porque no me gusta nada. Entonces vamos a ver diferentes tipos de productos de los que me han mandado que no valían para hacer un vídeo o si lo he hecho, luego me he arrepentido y lo he acabado o quitando o a saber qué. Vamos a empezar por un aceite de barba. Yo cuando empecé a hacer reviews en el canal, los aceites de barba yo todavía no tenía ni mi marca ni nada. Entonces compré un aceite de la marca Mr. Natty, ¿vale? Este aceite creo que no lo he usado nunca porque creo que es lo más vomitivo que se ha hecho en cuanto a aroma. Huele tan mal que no pienso ni olerlo otra vez porque seguro que ya tendría que estar caducado el aroma y se ha perdido totalmente la eficacia pero es tan malo que seguro que sigue oliendo igual que el primer día. En teoría esta marca vende este aceite como que la señora Natty se echa a escondidas el aceite de barba de su marido porque huele tan bien que le encanta hasta a ella. Vale, pues yo no conozco a nadie que haya oído este aceite y haya dicho, por favor, échame este aceite de la barba. O sea, huele vomitivo. O sea, huele a madera caducada del Mercadona. O sea, lo voy a oler. En teoría no tiene que oler a nada, pero seguro que huele. Huele igual que el primer día, qué puto asco. La compra más tonta de las más tontas que vais a ver en este vídeo. El aceite de Mr. Natty. ¿Que te guste este aceite? Vale. Vale, perfecto, enhorabuena. A mí me da puto asco. Puto asco. Luego un día se me fue el molino y compré, me gasté casi 80 pavos, fue, con envío y todo. Compré los aceites de Brooklyn Glomming, ¿vale? Yo veía a un barbero que me gustaba mucho, que usaba estos productos y yo decía, joder, yo tengo que traerme Brooklyn Glomming. Brooklyn Glomming. Brooklyn Glomming aquí, a mi barbería. Vale, pues creo que de estos aceites había uno que olía a vómito. O sea, yo no sé quién coño ha hecho estos aromas. La pipeta me encanta, o sea, la pipeta me encanta. El primer día no me gustaban como olían, pero cuando los aromas perdió intensidad. Este, por ejemplo, huele medio bien. Este es el Williamsburg. Este huele medio bien, pero creo que era el Red Hook el que olía a vómito. Es que mal huele, es que me da tan gustia. Y no se os va a dar los aceites, lo único es que no sé qué coño le han puesto. O sea, este aceite, el Red Hook es vomitivo, o sea, no lo he usado jamás. O sea, me gasté 70, 80, 60 pavos, 60 o 70, 80 hostias que me hubiera dado si viajara yo al pasado por comprarme esta mierda. Este ya huele poco, el Fork Green, Greeny, este huele regular. Pero vamos, no los he usado, o sea, y los tengo cogiendo polvo. De hecho, no les he quitado ni el polvo, para que digas tú, hostia, soy un cabrón. Luego me mandaron un aceite, me contacta un chico. Bueno, quiero que veáis la caja, a ver. Yo no sé si esta marca sigue, espero que no, porque lo siento tíos, vuestro aceite es lamentable. Esto es la caja que es la que he resumado el producto solo, o sea, y el producto está sin usar. O sea, yo lo, mira, llegué, lo vi, la composición, y el producto se ha salido de dentro, ha resumado. O sea, y el producto, o sea, no hay producto. O sea, el producto se ha salido entero. Mira, 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 mira. O sea, esto es aceite de barba. Espérate que no se ve. Mira, 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 esto es aceite de barba, y está como pegamento. Mira, mira, tío, que puto asco, tío. Este aceite de barba me lo mandaron para probarlo y hacer una review para el canal. Bueno, os voy a decir lo que lleva este aceite. Ciclometicona, dimeticona, argam, kernel, hoy no me acuerdo qué era. Ya está. Extracto de flores y el estabilizador, ya está. O sea, no lleva nada. Os digo lo que lleva normalmente un aceite para barba de buena calidad. Bueno, este huele fatal, pero está bien. Semillas de sésamo, jojoba, argam, aceites esenciales de cedro, cedro de Virginia, eso serían los aromas. Y luego hemp, set oil, que no sé lo que es. O sea, todo aceites esenciales naturales. Eso es plástico. Ese aceite no hidrata una mierda. Esto es nada. El argam y poco más. Lo demás no vale para nada. Estáis viendo, ha rezumado el bote y se ha evaporado todo. O sea, y este huele está sin usar. Voy a hacer una cosa súper asquerosa. Al final te he hecho una review. No es la que tú querías, pero mira. O sea, es, es pegamento, mira. O sea, no sé si lo vais a ver. Buah, se ha quedado al suelo, qué puto asco. O sea, mira, 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 mira. Es gelatina. Ha hecho uno se va de las manos. ¡Ah, qué puto asco! Las manos llenas de mierda. Esto seguro que da cáncer. Me estoy quemando las manos y no se va. Tengo las manos ahora mismo que si me pongo a andar por el suelo, resbalo y voy corriendo como si fuera con patines. ¡Qué puto asco! Bueno, esta pomada es una pomada que me mandó, se la compré a un amigo mío, ¿vale? Y creo que es la pomada más mierdera de la historia, ¿vale? Esta pomada tiene la fijación que tiene... No sabría qué decir. Creo que esta pomada tiene la peor fijación de la historia. No tiene, o sea, esto te lo echas en el pelo, al rato no tienes nada. O sea, esto es malísima. Esta cera le hice la review, creo que fue la primera review en la que critiqué y dije que este producto era malísimo. O sea, yo no sé si tienen más productos de este estilo. Pero de entrada este producto deberían de quitarlo de la marca porque lo que va a hacer es hacerle antipublicidad. Este producto es malo. Se vinco, cambiarla esta pomada no vale para nada. Lo siento, ¿eh? Bueno, esta pomada, aquí creo que he hecho alguna review en este canal, es la marca de Schimier, o algo así se dice. Y esta pomada está bastante bien, es una pomada muy pensada para niños, es un olor a lima, limón. Y está bastante bien, lo bueno, lo malo de esta pomada es que cuando te pones a echarla y de pronto te encuentras como que lleva un montón de florecillas o hongos o como mierda se llama. Eso es que la pomada no está bien y ahora hay mucho, ¿vale? Yo cuando vi que le salía un poquito, se había enflorecido un poquito por la esquina, directamente ya dejé de usarla y hoy la he abierto para que veáis un poquito como está. O sea, eso es hongo. Puede que fuera un lote, esta marca sigue haciendo pomadas y las pomadas están bastante bien, aparte se curran sobre todo los diseños. Puede que fuera un lote que le saliera mal, vale, pero esto, esta pomada, esto no se debe de hacer. Esto retirado. Pero esta marca tiene buenos productos. Esto es una mierda. Mira, me han mandado esto para que lo pruebe. Mira, mira, mira. ¿Tú crees que esto te puedes fiar? No sé ni quién me lo ha mandado. Mira, mira, mira. Esto es que se ha separado, no lo han mezclado bien. ¿Pero tú crees que yo lo puedo vender esto a un tío? No sé ni de qué es. Ni lo pienso abrir. Parece vómito con meado de... Después de salir de fiesta sin mear 17 años. Puto asco. Todos conocemos la maravillosa marca de Elegance, vale. Varios barberos a nivel mundial, hace unos años estuvieron metidos en plan con esta marca haciendo peinados muy guays. Cosa que yo ahora ya sé que muchos de ellos no utilizaban esta marca que es Elegance, vale. Esta marca puede ser que esté bien, pero yo hace poco compré esta pomada. Y ya nada más venirme esta pomada, yo después de ver la de barberos que me habían movilizado y toda la... Digamos, el despliegue de marketing de medios que habían hecho, yo me esperaba una marca espectacular. Vale, pues me viene esta mierda. O sea, esto, o sea, es plástico del más pellejero que hay. Tú coges esto y dices tú, por favor. Bueno, la pomada la dejé ahí apalancada unas semanas y un día me pongo a coger el bote y el bote se me había caído, vale. Y me encuentro esto. O sea... O sea, esto es Elegance. ¿Que se me ha pasado el producto? Sí, la culpa es mía. O sea, pero plástico malo, la pomada no... Nada más cogerla dije yo, esto no es Elegance. O sea, Elegance tenía que tener un producto de calidad. Sin embargo, por ejemplo, productos como el gel de afeitado me gustan mucho. Pero esto, 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 esta pomada, esto, tanto imagen como la pomada en sí, o sea, no va con vosotros. O sea, si vosotros sois calidad, esto es una mierda. Tanto el bote, como la pegatina, como todo en general. O sea, si vais de que sois number one, tenéis que demostrar que vuestros productos, tanto el formato como el producto, son number one. Así que, por este lado, este producto al circo romano. Bueno, chicos, estamos llegando ya al último producto. Este es producto no me desagrada del todo. Es un champú americano de la marca... ¿Qué marca era esto? Bersley, ¿vale? Este champú lo compré más o menos en la misma fecha que compré los Brooklyn Gromy. Este champú se lo he utilizado, ¿vale? Pero a mí lo que me llamó fue que llevaba olor a cantalupo, que es olor a... Creo que es sandía, ¿vale? O melón. Sandía creo que es, ¿vale? Si me equivoco, lo siento, lo pondré en un texto, ¿vale? Pero tú te vienes y te esperas un olor a una fruta como por ejemplo yo, que tiene un buen bálsamo con olor a melón. Y de pronto te hueles y huele a sandía caducada. O sea, tiene un olor que dices tú... A ver, de entrada dices tú, ¡uh, qué desagradable! Pero te puede acabar gustando. Pero de entrada tú dices, yo espero aquí algo dulzón, algo rico, algo caneloso. Pues no, esto olía a limón caducada, a sandía caducada o melón, no me acuerdo. El champú está bastante bien, está bastante bien. Funciona bien, lleva vitamina, ¿eh? Lleva varias cosas. No es natural, lleva lo único así natural que lleva es vitamina, ¿eh? Y luego lleva extracto de flores y poco más. Pero lleva muchos parabenos también, lleva vitamina B5. Pero bueno, el champú en teoría está bien, lo único que el olor a mí pues me ha desagradado bastante. Vamos, que en resumidas cuentas que no lo vuelvo a comprar. O sea, básicamente. Creo que esto ha sido lo que he podido recuperar hoy de productos mierderos. Yo creo que el number one se lo lleva esta mierda de aceite. Que yo lo siento mucho, espero que no sigáis vendiendo esta mierda. Esto sabéis lo que es. Este es el típico producto femenino que lo pasan a masculino e intentan venderlo. Esto lo peor de todo es que se vendía más o menos al mismo precio que mis aceites. Con la calidad que mis aceites llevaban. Y no es propaganda, ya sabéis que yo aquí ahora producito cualquier marca. Cualquier producto, me da igual que tenga yo o no tenga yo. Buena calidad. Chicos, aquí hablamos de productos de calidad. Este aceite es una puta mierda. Yo lo siento si os ofende a algunos. Si os ofende al que le ha hecho la marca y lo ves el vídeo. Socio, este aceite tienes que reconocer que es puto asco. O sea, llevo las manos que me da putísimo asco. O sea, eso no lo podéis hacer. Porque aquí hay que ganar dinero siempre haciendo productos de calidad. No haciendo mierdas. Así que chicos, si os ha gustado este vídeo y queréis que repita más productos. Y compre productos de basura. Dadle un buen like. Y espero que os hayáis reído. Yo me ha venido bien porque siempre hablo bien de los productos y tengo mucha mierda que me he dejado una pasta. 23 pavos este aceite de 22 pavos. Y está entero. O sea, no lo he usado porque me daban asquísimo. ¿Qué te gusta? Vale, no entiendo. A mí no me enganchas. Y si quieres saber algo más o cagarte en mis muertos. Tienes aquí mis redes sociales para que me puedan mandar un mensaje. Y decirme cualquier cosita. Y si no, nos vemos en el próximo vídeo. Si os suscribís al canal. Y si os ha gustado y queréis segunda parte. Un buen like. Adiós chicos. Espero que os hayáis reído un ratito. Yo me lo he pasado muy bien. Y espero que tú también.